hola amigos de youtube soy IHTutoriales de nuevo en un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a ver lo siguiente bueno para empezar el vídeo lo que necesitamos son estos archivos que tenemos en el primer vídeo le dejé las link y vamos a tener el login 3.10 y el blitz touch 6.2 bueno lo que tenemos que hacer es extraer el login y nos va a quedar el archivo bueno una vez hecho esto nos tenemos que dirigir a el celular una vez ya tengamos extraído el login 3.10 y el blitz touch vamos a leer login lo vamos a ejecutar vamos a decir que sí y lo que tenemos que hacer es apagar el teléfono y meti darnos y ponernos en el modo download para ponerlo en el modo download tenemos que tocar el botón de encendido con la tecla abajo y el home ahora lo voy a mostrar con ustedes listo uno es apagado vamos a tocar la tecla home vamos a tocar la tecla home el volumen abajo y el encendido tocamos ahí y el encendido y se iniciará el modo download bueno una vez hecho esto vamos a tocar la tecla volumen arriba continuo y vamos a conectar el usb para poder ingresar ahí está una vez ingresado les va a saltar en la pantalla de la pc una pantalla celeste en el cual quiere decir que nos aparece en el teléfono y bueno vamos a estar acá donde dice esta opción donde dice ap vamos a seleccionarla vamos a tocar acá vamos a abrir el blitz touch que lo habíamos creído en el escritorio y lo vamos a abrir una vez hecho esto ya con nuestro teléfono registrado vamos a tocar start ahora dice recovery reset y ahí está dice pass una vez que dice pass ya significa que ya se ha puesto en modo recovery bueno ahora para entrar en modo recovery tenemos que colocar tecla arriba home y encendido aquí les muestro tecla arriba home y la tecla de encendido voy a encender el samsung de la cima y como verán se acaba de iniciar el modo recovery el blitz touch 6 y listo ya pueden instalar lo que quieran acá se pueden instalar las rooms y todo eso y si quieren saber cómo instalar el android 6.0 marshmallow para samsung galaxy s4 no te quedes sin mirar el vídeo que dejaré debajo en la descripción del vídeo y bueno nos vemos en la próxima espero que les haya gustado este vídeo y suscríbete las 2 en